Todavía tengo tierra en las uñas, Margarita. Te lavar bien las manos, pero me quedaron con tierra. Pero no me importa. Es parte del proceso. A mí me encantó como mover la tierra y estar ahí. La verdad es que... Mira, no me lavé bien. ¿Está bien tú te sabes lavar las manos? No, y además tú te limpiaste en mi brazo. Entonces quedé llena de tierra, mira. Está bien, pero es tierra. Ahí salen las cosas que comemos. Exacto, justamente estaba limpiecita. Así que es bonito hacer el proceso. Oye, Margarita, yo vi que nos trajeron un regalo. Margarita. Así te llamas, ¿no? Así me llamo. Es que es muy bonito tu nombre. Me están retando. Margarita, ven por aquí. Me acompaña, por favor. Mira, porque alguien aquí nos trajo un regalo. Eso es para nosotros. Lo podemos ver. ¿Sí? ¿Un secreto? Están contando un secreto. Yo estoy así. No, 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 no. Para que ustedes nos gusten el secreto. Está perfecto. ¿Ya? ¿Ya lo podemos mostrar entonces? Sí. Mira este lindo regalo que nos trajeron. Un dibujo. ¡Oh, qué lindo! Bonito. Tengo una pregunta. Hice, hola, Efecto N, hice este dibujo. No sé leer. No sabe leer. Hola, Efecto N, hice este dibujo con mucho cariño para ustedes. Yo siempre he querido ir para allá. Y ahora está acá. Y ahora está acá. Hasta que un día mi mamá y mi papá, dice, me llevaron a Efecto N. Eso. Dice, ¿qué me dice ahí? Que tengan un lindo día. Me encanta. Muchas gracias. Está muy bonito. Pascal, ¿lo podemos pegar entonces aquí y después lo dejamos aquí como en los dibujos? Dame esos cinco. Muchas gracias, Pascal, querida, por tu dibujito. Gracias, Pascal. Está muy bonito. Muy bonito. Lo vamos a pegar ahí. Oye, gracias por los dibujitos que nos traen. Los queremos mucho. Y recuerden que ustedes pueden venir de público acá. Efectivamente, ¿cómo la ruchan? Mandando un correo así de simple a efecton arroba tvn.cl y ahí la gente pone, quiero ir como público y ustedes pueden estar acá. No, no, tienen que escribir así, mentira. Tienen que mandar, quiero ir como público. Hoy día. Por favor. Si un día se esté más tranquilo, lo pueden escribir, quiero ir como público, por favor. Bueno, público, ¿saben lo que tienen que hacer cuando yo hago así? ¿Qué tienen que hacer? Con miedo, con terror, con pánico. Porque, damas y caballeros, público presente, público en sus casas, ha llegado el momento del tablero zombi. Perfecto, me encanta. Volvió el búho, lo había mandado de vacaciones un rato, o sea, mandé al cuervo de vacaciones y traje al búho porque ya está un poco cansado el cuervo. Sí, le duele un poquito la garganta, tenía la garganta un poquito tomada. ¿Qué suena el teléfono, por favor? Estoy contando algo importante. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Bien. Con Emilia. ¿Cómo estás, Emilia? Querida, bienvenida al tablero zombi a Efecto N. Oye, Emilia, ¿cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Y habías visto antes el tablero zombi? Sí, montones. ¡Oh, me encanta! Debo tener altavos, permiso. Oye, Emilia, ¿y de dónde nos estás llamando? De Rengo. ¡De Rengo! ¡Oh, qué bonito! Un saludo a toda la gente de Rengo. Un besito para todos ustedes. Oye, Emilia. Oye, Emilia. Ha llegado un momento muy importante en el tablero zombi y es que tú vas a elegir a tu representante, aquel que va a caminar y va a atravesar este tablero físicamente por ti porque tú lo harás, digamos, de manera mental desde allá, desde Rengo. Así que el día de hoy... Por llamada, amiga, no mental. Mental, amigo, el puerto es la mente, todo es la mente. Entonces va a que usamos teléfonos. Sí. Bueno, déjame fantasear un poco en esta situación. Tenemos entonces, para que puedas elegir, Emilia. Está con nosotros el día de hoy, la Fran. Está también con nosotros, Danielu. Mira, cada uno está haciendo un corazón diferente. También está Freddy y está Javi. Ahí está. ¿A quién quieres elegir, querida Emilia? A Freddy. ¡A Freddy! Vamos, Freddy. Entonces, Emilia, ¿te parece si mientras Freddy se prepara vamos a ver las reglas del juego? Ya, mi mejor amigo está viendo esto. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? No se ve las reglas del juego. Perfecto. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Alonso. Alonso. Entonces, Alonso, vamos a ver las reglas del juego. Atentos, atentos, atentos. Es hora de jugar... ¡Tablero Zombie! Desde cualquier lugar de Chile, podrás jugar eligiendo a tu representante para avanzar en el tablero. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de letras N que puedas. Solo podrás avanzar hacia adelante o en diagonal, pero no retroceder ni moverse hacia los lados. Cada casilla es una sorpresa, donde habrá trivias y juegos que superar. Tendrás que cruzar la zona verde, amarilla y roja. Pero cuidado, cada zona es más riesgosa que la anterior. Si aparece el zombie, el juego termina automáticamente y acumularás las letras N que tengas hasta el momento. Prepárate, porque ya comienza... ¡Tablero Zombie! ¡Tablero Zombie! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta. Y Emilia, ¿estás preparada? ¿Todos entusiones claras? ¿Alguna consulta, duda o reclamo? Ninguna. Ninguna. ¿Algunas palabras para Freddy? Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte, Freddy. Freddy, ¿algunas palabras para Emilia? Suerte. Suerte. Aquí estamos. Espero que no me caiga el slime, pero... Vamos. Con mucha fe, entonces, Freddy, que es uno de los favoritos para atravesar el tablero zombie, que siempre ha escogido como representante. ¿Por qué será? Yo creo que Freddy tiene una obra muy especial y creo, además, que eres capaz de hacerlo. Creo en ti. Creo en ti. Vamos, Emilia. Y también creemos en ti, Emilia. Vamos, Emilia. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Margarita, importante que Emilia sepa que la podemos ayudar. ¿Hasta dónde? Hasta la zona amarilla. Hasta el final de la zona amarilla. Exacto. Dale, Emilia, tú eliges. Tú mandas. El cuatro. El cuatro. Número cuatro. ¿Por alguna razón en particular? Mi mejor amigo cumple el cuatro de octubre. El cuatro de octubre. Perfecto. Entonces, mandamos un saludo. Alonso se llamaba a tu mejor amigo, ¿cierto? Sí. Alonso. Por ti el cuatro, vamos. Por ti. Vamos. A ver, que tenemos un N. Partió muy bien. Oye. Me encanta. Emilia, Alonso te dio la suerte. Mira, su cumpleaños resultó ser un buen número para partir. Pero fue el cuatro de cuánto? De octubre. Y octubre es el mes 10. ¿Eligirás al 10 ahora? Oh. Una pregunta. Interesante. Yo dije, ah, mira, estaba imposible. Bueno, tenemos una N, entonces directamente partimos con muy buen pie, querida Emilia. Pero ahora tenemos que seguir avanzando. Y tus opciones son las siguientes. Ocho, nueve o diez. El diez. Te hizo caso. No, no me hizo caso, porque el cumpleaños era mismo. Ya, sí. Vamos con el diez. Vamos con el diez. A ver, ¿qué dice? Emilia, muy segura. No ha dicho, ¿pueden verla o no? Y elige. Vamos, dale vuelta a previo. Aquí tenemos. ¡Ay, otra N! Oye, no. Espectacular. Está muy bien. Muy bien. Ya llevas dos N's, Emilia. Así de fácil, así de sencillo, así de rápido. Está haciendo una diagonal. Perfecta, Emilia. Exacto. Emilia, ¿te sientes bien? Va muy bien. 14, 15, 16. Emilia, querida, tú mandas. El quince. El quince. Ok, vamos por eso. Le damos el quince, por favor. A ver, dale fe. ¿Está de acuerdo el público con el quince? ¿Sí? Sí, el público dice que sí con el quince. Ok. Yo nací un día el quince. ¡Ay, está! ¡Tenemos fría! ¡Tenemos fría! Ah, entonces, ¿y quince de cuánto? ¿De qué mes? Del cuatro, del... De abril. De abril, del mes cuatro, claro. De abril. 15 de abril, entonces. Ah, pero aquí tenemos ya el cuatro. Oye, pero puros números de la suerte, ¿eh? Bien, bien ahí. Ahí está. ¿El Zomi también está de cumpleaños el quince de abril? ¿También está de cumpleaños el quince de abril? Sospechoso. ¿El nueve? El nueve. El nueve de abril. Sospechoso. Emilia, ¿veintitrés, veintidós? No, pero mi hijo tiene que hacer la trivia. Mira, acaba de salir trivia y como que usted ya... Yo diría que Emilia siguiera avanzando. Si se quiere responder bien, ¿sí o no, Emilia? Pero usted tiene que responder la trivia. Emilia, ¿sí o no que va a responder bien? Sí. Vamos, la pregunta es la siguiente, querida Emilia. Por una vez. Música de pregunta. ¿El koala es un animal? A, herbívoro. B, carnívoro. O C, omnívoro. Herbívoro. Omnívoro, por favor. ¿Cuál? Herbívoro. Entonces, herbívoro, carnívoro o omnívoro. Y... Herbívoro. Herbívoro. Que come solo plantas. Como las que recién estábamos viendo, sí. Omnívoro es que come absolutamente de todo, pichitos, plantas. Y carnívoro... No me da la impresión de que un koala se vaya a comer a otro animal. ¿Cierto? Sí. Son como muy tiernos. Sí, son tiernos. Bueno. Te cuento, querida Emilia, que tu respuesta está, por supuesto, que correcta. Muy bien, Emilia. Ya llevas tres n y has completado con éxito, con mucho éxito, diría yo, nuestra zona verde. Emilia, ahora sí. Ha llegado el momento. Me dio mucho miedo de que me cayera en el... ¿Por qué hiciste eso? Porque... La luz se rompe, pero se rompió. No se rompió, amigo. Ha llegado el momento de entrar en nuestra zona amarilla. Acá la cosa se empieza a poner un poco más difícil, Emilia. Hay que decirlo. Es cierto. Sí que sí. Pero tengo la posibilidad de acumular dos n. ¿Qué pasó, Emilia? Me va bien en clases. Así que si me salgan trivias, me pasa exactamente lo mismo. Lo mismo. Que me salgan trivias, entonces. Perfecto. Emilia, esa es la seguridad que nosotros queremos en el tablero zombie. Así que muy bien. Vamos entonces con nuestra zona amarilla. ¿23, 22 o 21? 21. 21. 21. Tú dices si vamos a ver o no. Tú mandas. Emilia. Lo escogí porque es múltiplo de 7 y 7 es un número de buena suerte. Y claro, y es 3 veces 7. 3 por 7 es 21. Múltiplo de 7. Uy, qué bueno. Está bien. Vamos a ver el 21 entonces. Qué buena razón nos da Emilia. A ver. ¡Era! 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 ¿Tú sabes las cosas que hay aquí abajo? Usted como que pareciera que supiera. No, es que me gustan los múltiplos de ciertos números. ¡Ah, mira! Oye, me parece excelente. Sí, le ha resultado perfecto. Te ha resultado muy bien. Ha escogido números de la suerte que a ti te tincan y por razones bastante particulares. Así que muy bien, Emilia. Y ahora es el momento de la enedorada. ¿Sabes cómo funciona la enedorada? Sí. Perfecto. Entonces, en 30 segundos vas a decir la mayor cantidad de animales o insectos, puede ser la reina animal, con la letra J de Julio. A partir de ahora, ¡ya! Eh... ¡Jarapa! Animal y cocota, animal y cocota. ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¡Jote! ¡Jirapa! ¡Jote! 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 ¡Jirapa! Eh, ¿pueden ser animales mitológicos? ¿Sí? Dale. Eh... ¡Cinco segundos! ¡Jirapa! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Oye, igual me dejó así un animal y mitológico, no lo habíamos pensado. Podría ser. Ok, Emilia, dijiste jaguar y dijiste jote. Que están completamente correctas. Bueno, ¿tanto llega cuántas, N? Tenía tres, cuatro, cinco... ¡Cinco N! Tengo una duda. Dime, dime. Tengo una duda. Dime. ¿No que en esta zona todo se multiplicaba por dos? Julio, ve a echarle un vistazo a las reglas. Mira, muy interesante... Ahora estoy relativamente seguro, pero solamente para corroborarlo. Nos plantea algo muy interesante, querida Emilia. Pero aquí la regla... Hace rato tenía la duda. Pero no se preocupe, aquí la vamos a resolver rápidamente. Vamos a ver qué es la regla. Perdón, no encuentro la N. Aquí está. N. Dice, no se puede porque puede sumer todas las que quiere. Eso es. ¿Qué significa eso? Que cuando sale la N dorada, en realidad aquí no se multiplica a los dos porque en realidad puede decir 90, si quieren, en la cantidad de segundos. Sí, es verdad. Entonces, cuando te aparece una N, una trivia, sirve multiplicar por dos, pero N dorada es una N, por eso es especial, es distinta. Si no, tendrían un descontrol de N probablemente. Imagínate que dijeras 30, por dos, 60, y después acá por 3, 90. No se controlaba. No, mucha lógica. Bueno, esa es la razón, Emilia, pero de todas maneras, muchas gracias por preguntar. Sí, mira, porque quizá alguien, ella tenía la duda y quizá otra persona tenía la duda. Yo creo que la regla. Ajá, ajá. Bueno, vamos, Emilia, continuamos adelante. Ella tiene cinco, eres muy buen número. Vamos casi a la mitad. Oye, Emilia, déjanos ayudarte. Como que, por último, como que hacemos que te ayudamos un poco. Recuerda que podemos mirar, pero es que igual Emilia ha tenido buenas razones para escoger los números que ha escogido. O sea, ha tenido razones. Ha tenido razones, exacto. Vamos, tenemos 27, 28 o 29. A ver, me voy por el 29. 29. 29. Ok. No, ella, no me pidió ayuda. Veamos el 29. Vamos a ver qué es lo que tiene. Por favor, ¿qué es lo que tiene el 29? Eh, pero pueden ver antes que tengo la duda. Ok, ok, ok. Va, 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 va. Voy a poner la duda. Mira, voy a ver solamente el 29. ¿Te parece la lucha? Ya. Ok. Margarita. ¿Qué pasa? Bueno. Ah, ah, ya. Sí. Ah, ya, ya. Creo que fue buena elección solo ver el 29. No es necesario ver el resto. Nos da una idea bastante clara de lo que va a suceder. 29, entonces, Freddy. Dale vuelta, por favor. ¡Tenemos una N! ¡Excelente! Por eso, mira, Julio vio, me mostró a mí, y dijimos... Dije, ah, para que ver el resto ya está. Vamos a ver más, y con eso es suficiente. Entonces, ya tenés 5, 6, 7 Ns, querida Emilia. Vamos a continuar adelante. ¿Qué está pasando ahí con el zombi? ¿Por qué el zombi está parado sobre el tablero? Pero, pero zombi, por favor. Zombi, por favor. ¿Tú? Ah, es tu tablero, tablero zombi. Vos punto. ¿Desde mi casa le estoy sacando la lengua al zombi? Amigo, amigo zombi, está con zapatillas. Y uno puede pasar con zapatillas aquí al tablero zombi. Pero es que igual es de él el tablero. Pero no por eso puede ser, ¿no? Para ponerle regla igual. Pobrecito tablero, zombi malo, zombi malo. ¿Zombi, por favor? ¿Sabes qué zombi creo que se está arriesgando que le caiga su propio slime? Sí. ¿Qué, eh? A ver, comité, ¿qué opinan de eso? Ok, ok, ya. Sí, nos están diciendo que están analizando la situación de... Emilia, ¿qué opinas tú? Sí. El zombi está pisando con zapatillas al tablero zombi. ¿Debería ser nominado el slime? Eh, sí. Listo. Listo. Zombi, ¿te voy a pedir, por favor, que no me funciones de esto todo? Ok, ya, Emilia. ¿33, 32 o 31? Me voy por el 32. 32. ¿Completamente segura, querida Emilia? Mmm, creo que sí. ¿Completamente segura? ¿Sí? ¿Sí segura? Sí, sí, sí. ¿Cree que está segura? Sí, cree que sí. Ya. Dale, Freddy. Mira, lo vas a sacar con... O pueden revisar, pueden revisar, por favor. Ya, revisamos ese, ese mismo que elegiste. A ver. Porque esta es la última que podemos revisar. ¡Ese! Tú revisa... Tú revisa el resto. O yo reviso este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, este está... ¡Uuuuuh! ¿Y si revisan por turnos? Sí, yo revisé este y Julio revisó el resto. Sí, estamos listos. Estamos revisados, están todos revisados. Los 33, los 32 y los 31, todos revisados. ¿Qué dices, Julio? Mira, el 32 tú lo diste, ¿qué dices? Es bueno. Es bueno. Sí, es relativamente bueno. Sí, o sea, no, relativamente. Es bueno. ¿Y los demás? También hay uno bueno y hay uno... Uno. Así que con el que hay elegido, te va a ir bien. 32. 32. 32, entonces. Vamos a ver. Manos zombies, ¿te imaginas? No. Dale vuelta, por favor, Freddy. Por algo ayudamos. Dale, dale vuelta. Sospecho que hay un juego mental, una trivia. ¡Bien! ¡Justo lo dijiste! Emilia, justo había un juego mental. Es el tablero. Quizás tiene... No, no, es el tablero. Sí, la verdad, Miguel, tiene visión de Rayos X. Vamos con Palabra Misteriosa. Van a aparecer unas letras desordenadas aquí abajo en la pantalla y tú me tienes que decir cuál es la letra, cuál es la palabra, perdón, que está oculta dentro de esas letras, dentro de ese desorden. ¿Te aparece? Ya. ¿Y va a aparecer a partir de ahora? Ya. A mí todavía no me aparece porque la celda en la que estoy viendo está ligeramente atrasada. No hay problema. No hay problema. Esperamos. ¿Puedo conversar con nosotros? Sí, tú nos dices. O sea, ¿todavía tienes tierra o te limpiaste? Sí, no, todavía tengo tierra aquí un poquito. Y aquí también. ¿Te lavaste la mano? Sí, pero no el brazo, no me di cuenta que tenía tierra. ¿Te apareció? Sí, ya me apareció. Ok. Entonces, tenemos... ¿Erizo? 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 ¿De mar o de tierra? Sí. ¿Es muy lemán? No estoy segura de que hayan de mar. Sí, por supuesto. ¿Si hay erizos de mar? Sí. Ni se comen, son muy ricos, a mí me encantan. Pero no creo que sea... Pero sé que es erizo. Ya. ¿Erizo? Te cuento que tu respuesta está... ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Excelente! Emilia, ya sumas dos, se les más, así que tienes nueve. Pero atención. Emilia, mírame. Ha llegado el momento de entrar en nuestra zona roja. Y aquí la luz se crece. Nos ponemos un poquito nerviosos nosotros, Emilia, y quizás tú también, pero es completamente normal, porque ahora te puede salir el zombie. Si sale el zombie, se acaba el juego. Aquí está el zombie. Ese mismo zombie puede salir. Así que, Emilia, mucho éxito. Recuerda que ya no te podemos ayudar, así que dale con todo. Confiamos en ti, Emilia. 40, 41, 42. No me gustaría que el zombie se lleve a Freddy. ¿No te gustaría? Porque ya se lo ha llevado muchas veces. Es verdad. Es verdad. Es cierto. Mira, Freddy agradece mucho tus palabras. Sí. Así que vamos a darlo todo y ojalá que la suerte esté de nuestro lado, Emilia. 40, 41, 42. Emilia, tú mandas. Me voy por el 42. 42. 42. Nosotros no podemos ayudar. Está elegido. Está elegido. Charly. 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 Mire, yo le cambiaba el nombre siempre a Freddy. Y ahora tú. A ver. No, no. No. Salve. No me gusta mucho el suspenso, aunque a menos que lo haga yo. Ah, ¿no te gusta el suspenso? No. Ah, bueno, ya. N dorada. ¡Ah! N dorada. N dorada. Entonces tienes una nueva oportunidad de sumar muchas Ns en 30 segundos. Así que muy atenta, muy rápida para que puedas sumar una gran cantidad de Ns. ¿Ok? Ya. La categoría, querida Emilia, es ciudad o país. Bueno, eso puede ir de mala. Pero bueno. Confiante. Confiante. Puede ser de cualquier lugar del mundo. Mira lo bien que lo has hecho. Confiante. Puede ser de cualquier lugar del mundo. Puede ser de Chile. Sí. Ciudad o país. ¿Con qué letra? Es con la letra E de elefante. ¿Listo? Letra E. A partir de ahora, ya. Ecuador. Ecuador. España. Estados Unidos. Estonia. Estonia. Eslovaquia. El salvador. El salvador. Bueno. El pinto. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Ecuador. España. Estados Unidos. Estonia. Eslovaquia. Y el salvador. Muy buena esa. El salvador. Yo no hice pensado porque pensaba en salvador. El salvador, ¿verdad? Pero es correcto el salvador porque empieza con él. Así que correcto. Tiene seis. Seis. Más las nueve. Llega a quince. ¡Eres! Muy bien, Emilia. Maravilloso. Un aplauso para Emilia. Viste, Emilia, tú dijiste, uy, ahí quizá no soy muy buena, pero dijiste seis. Sí, soy buena. Una muy buena cantidad, Emilia. Así que, muy bien. Y nosotros vamos a continuar. Y es Cienes, como el día en que nací. Como el día en que naciste. Público. Emilia tiene dos opciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuarenta y tres o cuarenta y cuatro? ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! Porque es múltiplo de once y además me lo dice el público. Múltiplo de once porque el público dice cuarenta y cuatro. Ya. Cuarenta y cuatro. Margarita. ¡Ah, mira! Margarita, dale. El zombie ahora sí se puso pantuflita y se puso pantuflita de mariposa. Combina con la poleta. Cuarenta y cuatro. Entonces ya está tomado, directamente elegido. El público unánime, cuarenta y cuatro. No, y también porque es múltiple, múltiplo de once. Justamente. Y yo tengo once años, así que... Todo muy ciego. Todo calza. Ya. Ya. Entonces, cuarenta y cuatro. No le gustan sus treos. Ah, verdad. Bueno, entonces tenemos... Mira lo que voy a hacer. ¡Juego mental! ¡Juego mental! La que... Era una de mis categorías favoritas. ¿En serio? Sí. ¿Y qué había el cuarenta y tres? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Bien público. Bien. Bien público. Y también pensando en los números. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Entre... Pero igual este no lo hubiese podido elegir, ¿po? Sí. Si era elegir este o este, Freddy. Freddy. Este, bueno, pero igual era para señalar que estaba antes de hoy y eligió... ¡Uy, menos mal! Sí. Menos mal. Menos mal, Emilia. Bueno, ¿juego mental? Tu categoría favorita. Sí, ¿conoce el talero zombie, Freddy? No ha jugado. Más o menos, dice... Juego mental. Entonces, necesito que me digas cómo suma. Va a aparecer unos números aquí abajo y un resultado. Y me tiene que decir cuáles son los números que faltan para llegar a ese querido resultado. Y va a aparecer a partir de ahora. Ya. Recuerda que los números tienen que ser distintos entre ellos y... Distintos a cero. Distintos a cero. Ok. Siete más algo más algo es igual a 19. ¿Cuáles faltarán? Siete... ¡Ay, perdí la cuenta! A ver, ¿cómo es? Más tres. Más tres más nueve. Siete más tres más nueve. Siete más tres más nueve. Nueve más tres son doce. Y más siete son diecinueve. Diecinueve. Está correcto. Suma tres en el más y llega a dieciocho, querida Margarita. Dieciocho. Mira cómo vamos avanzando con los números. O sea... Emilia, ¿a ti te gustan las matemáticas? Sí. ¿Es tu ramo favorito? Es uno de mis favoritos, pero lenguaje y ciencia son mis favoritos. Espero que mis profesores vayan a saber esto. ¿Cuáles son tus profesores? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El profe Rodrigo. ¿Rodrigo? Y la profe Bárbara. Y la profe Bárbara. Cariño, profe Rodrigo, profe Bárbara. Gracias por enseñarle tanto a Emilia, porque ahora puede responder muy bien. Exacto, con los números se ha buscado sus respuestas. 52, 53 o 54. Último recuadro. Sí. Última línea. Última columna. Pilar. 52. 52 porque lo dice el público por esta vez. 52. Porque lo dijo el público. ¿Podemos darle suspenso? Un poquito. Bueno, dale. Un poquito. Nos gusta igual el suspenso. ¡Un L! Muy bien. Oye, soy yo de contablero perfecto. Ninguna. Ninguna mano zombi. Emilia, sumas 3N y llegas a 21. Un contablero perfecto, Emilia. Excelente. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy contenta. Ahí se va el zombi. Porque estoy segura que mis mejores amigos lo están viendo. Leandro, Laraceli y Alonso. Leandro, Laraceli y Alonso. Entonces, le mandamos un saludo. Oye, y te invitamos a ver también la tabla de posiciones. Chau, zombi. Es junio. Chau, zombi. Vamos a ver, por favor, la tabla de posiciones. A ver. Ahí está entonces. Emilia. ¡Emilia, quedaste primera! ¡Primer lugar! Por ahora. 21 N tienes entonces. Oye, Emilia, ya le mandaste un saludo a tus mejores amigos. ¿Alguien más que quieran mandarle un saludo cortito? Al sexto A y a una compañera que se cambió del colegio. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Antonia Ramírez. Antonia Ramírez. Emilia te manda mucho cariño y nosotros también. Sí, también. ¿Y al sexto A de qué colegio? No estoy segura de qué colegio. Ah, pero a todos los sextos A. A todos los sextos A. Desde aquí, desde todos lados. Le mandamos un saludo y te mandamos un saludo a ti también. O sea, gracias. ¿Qué pasó? O sea, del colegio de la Antonia no estoy muy segura, pero de mi colegio sí. ¿Al cuál colegio? Igual me parece bien. Ah, Antonia está ahí contigo. No. Ah, ya. Pero está bien. Le mandamos un saludo a todos los sextos A de Rengo. ¿Te parece? Exacto. Me encanta. Un besito a todos. Emilia, querida. Gracias por participar con nosotros. Que estén muy bien. Chau, chau. Un besito. Un abrazo. Te queremos mucho. Chau.